¿Qué es el resultado de la búsqueda? ¿Qué es el resultado de la inundación de agosto del año pasado en la localidad de Sanford? Una localidad que tiene unos 2.000 habitantes y que sufrió, según los medios de comunicación, según los medios de prensa, la inundación más importante de su historia. A pedido de Margarita y del equipo de Margarita, mi interés es todo centrado en ver cuáles fueron los efectos sociales y políticos. Y la metodología que utilizamos fue hacer un primer sondeo, un primer rastreo de información en estos medios de comunicación para ver qué actores intervinieron, de qué manera intervinieron, qué forma de acción llevaron adelante y si pudiéramos o si podemos identificar algún tipo de movimiento social en torno a la problemática tan crítica que presentó la inundación. Bueno, ahí ven, esta es una foto de Carcarañá. Y mi problema, o el problema que quise encarar de una manera muy exploratoria, tiene que ver con justamente cómo podemos distinguir entre lo que son efectos de la naturaleza, o podemos atribuirlos como hechos de la naturaleza, eventos, y distinguirlos justamente de los hechos que desde mi punto de vista refieren a lo que es el orden social, ¿verdad? Por eso, y de otra manera también, buscar armar un pequeño modelo para el análisis de esta relación entre lo que llamamos condicionamientos de orden natural y condicionamientos de orden social. Es una cosa que también estuvimos debatiendo con Margarita y con Melissa. Bien, uno de los interrogantes iniciales que nos planteó Margarita tenía que ver justamente con qué problemas y desafíos presenta la gestión de los recursos idios. Muchas de las conversaciones que tuvimos giraron en torno a los problemas de agua y saneamiento en la provincia, pero Margarita muchas veces nos recordó esta idea, esta cuestión de que hablar del agua no es solamente hablar de agua y saneamiento, sino que también enfrentar este problema de las inundaciones y cómo se gestionan los recursos hídricos en la provincia. De ahí es que partimos de alguna manera para mapear las distintas dificultades y creemos que el caso de Sanford es un caso que puede ser emblemático para pensar las distintas formas de acción que llevaron adelante desde el gobierno provincial, desde los distintos gobiernos comunales y obviamente para detectar cuáles fueron los movimientos sociales que se generaron. De ahí es que partiendo de esta primera pregunta en torno a los problemas y desafíos que presenta la gestión, una de las cosas que me pareció importante rastrear era hasta qué punto las inundaciones constituyen un problema social. Esto lo estamos explorando, por lo tanto no es algo que podemos definir a priori si es o no es un problema social y creo que es algo que también se puede debatir en función de la información que me he presentado. Por eso es que esa segunda pregunta tiene que ver con justamente si constituyen o no un problema social y qué deberíamos ver desde las ciencias sociales o qué podríamos llegar a rastrear o qué evidencias podríamos llegar a encontrar para detectar si se trata de un problema social o no. Bueno, en cuanto a los programas de acción que llevan adelante los distintos gobiernos tanto a nivel municipal, comunal o provincial, creo que la prensa también da cuenta de esa enorme complejidad que tiene y que desencadenan los eventos de la naturaleza. Para eso... Es este, ¿verdad? ¿Qué pasa a las...? Sí, es ese. Pero... ¿Ya? ¿Puedo ver bien? Allí funciona. Bien. Bueno, como les anticipé... A lo mejor está apagado, ¿no? En torno a la cuestión metodológica, hicimos un primer... Lo hizo Melisa, quiero agradecerle que lo haya hecho. La verdad es que es un trabajo bastante meticuloso y presenta también sus dificultades en términos de tiempo. Lo primero que hizo fue rastrear unas 144 noticias que tuvieran esta distribución. 94 de la capital, en Ciudadanos 35 noticias y en Rosario 12 publicó entre mediados de 2012 y principios de 2016, reunimos aproximadamente unas 144 noticias que refieren a la inundación de Sanford. Y a una de las causas más aducidas que tiene que ver con la construcción de canalizaciones en la zona. A partir de esta información, lo que intenté... Lo que estamos haciendo es armar una cronología, tanto de eventos de la naturaleza como hechos del ámbito social, como los actores involucrados y las formas de acción que llevan adelante esos actores, ¿verdad? A partir de eso, lo que identificamos son más o menos unas cinco líneas de conflicto y también pudimos ver cuál es la dinámica institucional y las respuestas políticas ante este tipo de eventos. Obviamente también hicimos un pequeño análisis de mapas, de legislación, referida justamente a la conformación de la cuenca, creo que en la ley 9.800 y tantos, de 1986. Y bueno, también nuestra intención es, como les dije al principio, elaborar un pequeño modelo de análisis descriptivo de este tipo de cuestiones. Una de las primeras cosas que vi, rastreando información, es que el problema que había marcado Margarita, que me había transmitido ella como una de las grandes causas de la inundación de 2015, tenía que ver con la canalización, o con las canalizaciones que se habían hecho en el transcurso de estos últimos 10, 15 años, que se transformó tanto el paisaje rural de la zona núcleo de nuestro país. Y rastreando información en internet, descubrí que justamente la capital, ya en el año 1938, en mayo, destaca la necesidad... Primero, destaca una inundación en Sanford. Y segundo, la necesidad de obras de canalización. Por lo tanto, ya en 1938, en esta zona se estaba debatiendo la necesidad de construir canalización para enfrentar los problemas de la inundación. La fecha no es menor, la cuestión de la fecha, lo destaco ahí arriba, es el mes de mayo, por lo que entiendo los ciclos de precipitaciones. En mayo se supone que son los momentos de menor precipitación, y creo que es una curva, sube enero, febrero, marzo, abril empieza a bajar, mayo se supone que son los momentos de menores precipitaciones, y por eso la característica de este evento. Una inundación en mayo es una cuestión bastante atípica, dentro de lo que se podría considerar los momentos de lluvia, los momentos de mayor volumen de lluvia, los momentos de menor volumen de lluvia. En esta imagen lo que quise mostrar, un poco pensando en quienes vienen del Brasil, o de Colombia, o de Paraguay, y que no conocen más o menos el ámbito al cual me estoy haciendo referencia, nosotros estamos ubicados acá, en Calcarañá, la inundación fue en esta zona, y el pueblo afectado, más afectado, es este pueblo, y acá se ve esa pequeña manchita, tiene unos 2.000 habitantes, y está entre la cuenca de Calcarañá y la cuenca del Saladillo. Y lo que vamos a ver ahora es... A ver... Bien. Para ubicarnos cuáles son las localidades vecinas. Acá no sé si llega a apreciarse bien, es una imagen satelital también de octubre de 2009, en donde ven el curso del río, los meandros, y un curso bastante definido, en una zona que descubrí, o empecé a ver que San José de la Esquina está ubicada, retirada del río, a diferencia de Calcarañá, que está bastante pegada, porque justamente lo que sucede, esto se ve mejor, es de septiembre, lo que sucede es esto, cuando el río, cuando las lluvias hacen su tarea, y el río termina por inundar las zonas aleáneas, ¿verdad? Bien. Ese es un tercer mapa, cuarto mapa que vimos, que nos pasó Margarita, y que tiene que ver con algunas canalizaciones, la verdad es que lo que me gustaría es poder encontrar un mapa que tenga mayor detalle de las distintas canalizaciones, pero en lo que sigue vamos a ver la importancia que tiene este tipo de mapas, y la construcción de este tipo de mapas, en donde se hace referencia ya no a las, a la situación que atraviesan las ciudades, sino a las canalizaciones que viene haciendo el gobierno provincial, municipal. Bien. Una de las cuestiones que quería plantear era justamente que estos eventos de la naturaleza que podemos distinguir recaen sobre lo que nosotros denominamos un orden social y un sistema productivo, y que de alguna manera los efectos que tienen estos eventos de la naturaleza tienen que ver mucho más con lo que está sucediendo en ese orden social y en ese sistema productivo. Hacia marzo de este año, el precio de la tierra en estas distintas zonas, ustedes pueden ver que la provincia de Santa Fe está zonificada por lo menos por esta compañía argentina de tierras, y lo que puse fue el precio base, el precio, el piso, del precio por hectárea en los distintos lugares, por ejemplo, en la zona 7 del precio de la tierra son 200 dólares por hectárea en algunas zonas y 400 en otras, dependiendo de la proximidad a las localidades. Y lo que se puede apreciar es justamente no solo el precio de la tierra que aumenta a medida que vamos hacia la zona núcleo, sino también las distintas características que tiene y justamente cómo se expresa ese sistema, ese orden social y ese sistema productivo en los distintos lugares. Para que se den una idea, la zona de la cual estamos hablando es la zona que está acá, es la zona núcleo incluso del sur de Santa Fe y que tiene un piso de 12.000 dólares la hectárea. A diferencia de lo que es la zona 7, más al norte, árida, que es donde se usa supuestamente para cría de ganado y me imagino también se sembrará soja, pero fíjense la diferencia que hay en el precio de la tierra a medida que uno se pasa de norte al sur. El problema que estamos identificando nosotros sucede por aquí. En función de esto, esta diapositiva me parece que es de orden más teórico, metodológico, cómo se me ocurre que se puede llegar a pensar este problema. Es un problema de larga data en las ciencias sociales y que tiene que ver con esta relación entre la naturaleza y la sociedad. Bueno, lamentablemente ahí no se ve, pero si uno rastrea, por eso creo que este sondeo o esta exploración tiene que ver bastante con las formas de razonamiento que se puede descubrir de parte de los distintos actores y que tienen que ver con cómo los distintos actores piensan este diagnóstico entre lo que es la naturaleza y la sociedad y cómo a veces atribuimos a la naturaleza efectos que en rigor son relaciones entre los hombres y al revés, ¿verdad? Creo que a lo largo de la historia justamente acá lo que no se ve es esta idea de naturaleza social y de sociedad natural. creo que es un tema el caso de Sanford es un caso suficientemente rico en términos de cómo los distintos actores fueron comprendiendo diagnosticando las razones por las cuales se sufrió la inundación de 2015. Acá lo que podemos ver en términos de distinguir lo que es la naturaleza y la sociedad me parece que es importante tener presente esta idea de cómo el hombre a lo largo de su desarrollo ha elaborado esta idea del principio de causalidad que termina por explicar los fenómenos de la naturaleza y eso sucede en todos los niveles. Ahora, no fue el primer modo que el ser humano pensó la naturaleza en un primer momento si nos remontamos incluso hasta la civilización griega lo que uno puede ver es que existían explicaciones animistas del orden natural y esas explicaciones animistas del orden natural llevaron a pensar la cuestión de la naturaleza desde un punto de vista normativo decía si pensamos en el mundo de los griegos el orden natural estaba regido por los dioses y eran los dioses los que de alguna manera castigaban a los pueblos con las inundaciones con los incendios y con las tragedias que surgían en ese rondo antiguo pero fue a raíz de un gran esfuerzo de la humanidad que se empezó a pensar en términos del principio de causalidad para explicar los eventos de la naturaleza y se dejó el principio de imputación o el principio de atribución se quiere para pensar algunos aspectos del orden social no todos porque también en el orden social uno puede utilizar un principio de causalidad como un principio explicativo de los hechos y de las situaciones que se dan en el orden de lo social cuando yo empecé a ver los distintos diagnósticos que surgieron en relación a la inundación de Sanford lo que empecé a ver es que justamente este principio explicativo de lo que sucede en el orden natural que podemos llamar animista que podemos llamar o que podemos pensar en términos de un principio de imputación un principio de atribución no ha sido del todo desplazado y algunas cuestiones siguen todavía explicándose en términos de un principio de atribución esto tiene una complejidad mayor simplemente lo nombro se puede leer mucha información hay muchas cosas para leer en torno a esta problemática que tiene que ver también con una dimensión epistemológica de cómo el ser humano comprende los eventos de la naturaleza es importante a veces también rescatar esta cuestión de que en las civilizaciones antiguas este dualismo entre naturaleza y sociedad no era por todos comprendido obviamente eso no había sido escindido el hombre se sentía era parte de la naturaleza pero también atribuía normas y pautas normativas y explicaba desde las pautas normativas el orden de la naturaleza de ahí es que la gran pregunta creo yo tiene que ver con cómo conceptualizar esas inundaciones una de las cuestiones que me llevó a leer este caso tiene que ver con un desarrollo una investigación que hizo el profesor Rolando García hacia 1970 en función de una sequía que había afectado el Sahel una zona que es de transición entre el desierto del Sahara y la sabana en África y que en la década del 70 72 produjo una serie de hambrunas y los distintos organismos internacionales atribuyeron a la sequía esas hambrunas y el profesor Rolando García con un grupo bastante extenso se dedicaron por buscar una y cada una de las explicaciones que se dieron en torno a esta sequía y de alguna manera desarmar esas argumentaciones para dar cuenta de que no se trataba tanto de la sequía sino del sistema productivo y del orden social que se había visto afectado por esa sequía entonces la pregunta ¿cómo conceptualizar las inundaciones? me parece que pasa por este lado por la cuestión de ver hasta qué punto es el hombre responsable por estas inundaciones hasta qué punto podemos si se quiere culpar a la naturaleza por estas inundaciones para eso también me agarré este esquema bastante esquemático pero a mi juicio bastante interesante también que fue desarrollado por el profesor Mario Bungge y que tiene que ver con destacar a los hechos sociales y desde mi punto de vista las inundaciones lo son como un aspecto multidimensional entonces la idea esta de que todo hecho social tiene un aspecto ambiental tiene un aspecto cultural un aspecto psicológico o biopsicológico y un aspecto político y económico él da una serie de ejemplos y dice bueno propongo este esquema para pensar los hechos sociales y en el caso de la inundación si nosotros ubicáramos la inundación como hecho social lo que podemos destacar con la información que fuimos recabando es que justamente esa inundación tiene tanto una dimensión cultural como una dimensión política económica y obviamente ambiental ahora no podemos atribuir todo a la naturaleza así como no podemos atribuir todo a la naturaleza tampoco podemos atribuir todo a la responsabilidad del hombre ustedes saben que las inundaciones como los incendios son constituyen un delito son están tipificados y si nosotros pudiéramos llegar a descubrir o encontrar o probar que estas inundaciones son efectos concretos de la acción del hombre o de los hombres se podría llegar a responsabilizar penalmente y responsabilizar civilmente a aquellas personas que fueron los que desencadenaron las inundaciones en relación a la cuestión de pensar los hechos sociales como un nudo multidimensional con distintas cuestiones tiene que ver con justamente esta interdependencia este enfoque integrativo que plantea el profesor Bunge para pensar los hechos sociales pero también como un insumo importante para elaborar información de calidad que nos permita tomar decisiones y por lo tanto desarrollar políticas socioeconómicas que sean equilibradas que surjan no tanto como la expresión de una respuesta ante un evento sino como una decisión en función de la información que disponen las personas para tomar decisiones bueno esto tiene que ver con una cronología de los distintos eventos y hechos que se desencadenaron y que pudimos rastrear cuando hicimos este paquete de noticias lo que encontramos es referencias a grandes inundaciones de parte de algunos de los actores que refieren por ejemplo a la gran inundación del Carcarañán en 1979 la inundación del 2007 la inundación de Santa Fe de 2003 la inundación el temporal de 2012 o sea la prensa nos relata toda esta serie de eventos y así como nos relata esta serie de eventos uno puede ir descubriendo también cuáles fueron los hechos que se llevaron adelante una de las cosas en una de las de otro de los aspectos que estuve sondeando tiene que ver con los sujetos los actores las identidades sociales o las personificaciones que la prensa relata y que la prensa le ofrece la voz y en ese rastrear los sujetos y las personificaciones que actuaron lo que uno puede ver es que hay un orden de sucesión a medida que se suceden estos eventos la prensa ya empieza a reflejar por ejemplo la voz de los subsecretarios de los bomberos voluntarios de los vecinos que aparecen también dando su testimonio pero a medida que el evento empieza a tener una complejidad social mucho mayor lo que vemos es que empieza a intervenir el gobernador de la provincia el jefe comunal el presidente comunal los ministros subsecretarios secretarios ayudantes técnicos especialistas y así productores agropecuarios una gran diversidad de actores sociales que intervienen y que dan su punto de vista su opinión respecto a lo que están vivenciando la prensa en su momento habló de crisis hídrica guerra por el agua la más grande inundación de la historia de Sanford y otro tipo de conceptualizaciones y lo que nos fue mostrando lo que nos nos puede mostrar este tipo de información es justamente como todos estos actores tanto del ámbito del estado del gobierno provincial como de la sociedad desde la iglesia hasta los vecinos los clubes de fútbol intervienen para dar su opinión y su visión respecto de los eventos así como fuimos sondeando los actores y las acciones que llevaron adelante una de las cosas que me parece siempre importante es tratar de identificar y destacar cuáles son las líneas de conflicto que se presentan en la prensa se puede encontrar justamente estas seis como mínimo que tienen que ver con las confrontaciones que dan los distintos actores contra el gobierno entre comunas entre técnicos especialistas que dan opiniones contrarias para las soluciones contra los productores también del ámbito del gobierno hay una lucha por lo menos en términos discursivos en términos de instalar propuestas y resolución a los problemas y que se expresan en por ejemplo un debate contra los productores un debate con los emprendedores inmobiliarios a los cuales se les exigen ciertas soluciones y también un debate entre jurisdicciones provinciales esto se pudo destacar se puede encontrar estas líneas de conflicto y obviamente no se reducen a esa yo creo que hay que profundizar en el análisis de más información para ver para ver que otros actores intervinieron ¿verdad? con respecto a la forma de acción uno puede rastrear también la cantidad de reuniones negociaciones movilizaciones acciones de protesta cabildeo y lobby e incluso también algunas renuncias medidas de fuerza que llevan adelante actores sorpresivamente en función de lo que está sucediendo en otro pueblo por ejemplo en el caso de una empresa de transporte y aduciendo falta de seguridad un grupo de trabajadores decidieron llevar adelante una medida de fuerza y cortaron el servicio de transporte hacia las zonas de inundación bien esto voy a pasar rápido pero lo que podemos ver y una de las cosas que hice fue rastrear los distintos testimonios que aparecen la palabra que aparecen de estos actores para dar cuenta de qué manera están pensando la posibilidad de resolver esta cuestión en este caso ya en noviembre de 2012 se habló de un canal trasvasador desde Aremito hasta el río Carcarañá y creo que eso trajo grandes debates a posteriori justamente porque desde el gobierno provincial se considera que se trata de una obra de gran como dice acá el ministro de agua se genera un gran problema porque trasvasar eso lo saben ustedes los ingenieros trasvasar agua de una cuenca a la otra traería más problemas que lo que se supone que se resolvería por ejemplo también me interesó rescatar este testimonio de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa en torno a este debate que existe entre si la siembra directa hace el suelo más impermeable o más permeable si lo cuida o no lo cuida cosa que estuvimos debatiendo ayer un poco con Miguel y por ahí Juan bien estas son una serie de testimonios en los cuales me basé para acá rescaté la idea de una anciana de la ciudad de Sanford de Carcaraña perdón donde dice que Carcaraña es muy traicionero nunca hay que confiarse y menos cuando llueve en Córdoba ahí hay que agarrarse el río recorre muchas ondulaciones y según la zona es más invasivo pero siempre es peligroso y crece rápido un poco porque representa justamente estos saberes que están diseminados por el orden social y a los cuales siempre tratamos de prestar atención y de utilizarlo en la resolución de estos problemas haciendo este análisis de los testimonios y las atribuciones que uno puede encontrar lo que destaque son 10 argumentos sobre las inundaciones y un poco para ver hasta qué punto aparece esto de la responsabilidad de la naturaleza si quiere o la responsabilidad del hombre si se fijan fue muy aducida la idea esta de que las participaciones fueron extraordinarias y claramente lo fueron en agosto de 2015 creo que cayeron 200 milímetros en el transcurso de unas 48 horas y eso es más o menos el volumen que se espera para agosto son unos 100 milímetros pero así como se adujo esta cuestión de que las participaciones fueron extraordinarias también se adujo la cuestión de que el efecto de la inundación tenía que ver con la construcción de canales clandestinos o con la insuficiente construcción de canales aliviadores otros decían no es la falta de limpieza de los canales y otros hablaban de ausencia de obras otros adujeron a la siembra directa al cambio climático al calentamiento global al monocultivo al ascenso de las napas al desborde de un terrapén de contención como vemos y esto ya un poco para terminar la inundación de Sanford da cuenta de la existencia de un subsistema de alegamiento obviamente yo cuando Maravita me dijo no pero habría que ver qué pasó en Sanford me metí a ver qué era lo que sucedía en Sanford y obviamente empiezo a descubrir lo que lo que significa todo este territorio y todo lo que la zona de inundación sobre la cual estamos parados por eso también una de las cosas que rastré es obviamente esta idea de que la inundación es el efecto de un proceso natural social pero la tendencia por parte de los actores es a considerarlo como un desastre o como una catástrofe y creo que desde ahí se empiezan a hacer diagnósticos en donde las relaciones sociales quedan como inobservadas por eso la idea esta de que los procesos naturales afectan al orden social y lo afectan de una manera hasta ahora desconocida las reacciones que vemos de parte las reacciones que vi las respuestas que encontramos de parte del gobierno son numerosas a veces la idea de que existe una ausencia de obras una ausencia de acción por parte o de intervención por parte de los gobiernos creo que obstaculiza el ver que efectivamente hay una cantidad de subsecretarías secretarías comités de cuenca y un montón de personas que están involucradas todo el tiempo y no solo en el momento de las inundaciones para ver de qué manera se le da una resolución a este problema y así como los procesos naturales afectan el orden social también desencadenan procesos de gran solidaridad entre los vecinos entre las poblaciones de ahí es que me tiendo a considerar que y rasteando por lo menos los diagnósticos que se hacen desde los distintos actores y tomando las palabras también del profesor García esta idea de que él pensó en la sequía y creo que también se puede pensar en las inundaciones como una percepción social de una anomalía hídrica o climática en el marco de una referencia de condicionamientos o de condiciones normales que son socialmente definidas es un tema para discutir y debatir hasta qué punto una sociedad puede en términos de un marco de referencia ya definido de lo que significa una sequía o de lo que significa una inundación cómo se lo percibe a los distintos eventos bueno un poco ya anticipé esta idea que se puede rastrear en la prensa y la verdad que nos gustaría ver también documentos oficiales o informes oficiales de cómo funcionó cómo se desencadenaron las distintas programas de acción de ayuda de colaboración interministerial de comité interministeriales de emergencia y tantas otras acciones de gobierno se llevaron a cabo tanto antes como durante y posterior a la inundación de Sanford eso a veces tiende a ser también inobservado y se cae mucho sobre la inacción del gobierno cuando creo que o de los distintos ministerios cuando creo que lo que se da es justamente una gestión como puse ahí una gestión por aproximación con avances y retrocesos históricos los distintos hay algunos actores que dicen bueno se retomó un proyecto de 1994 se retomó un proyecto que tiene 10 años y cómo puede ser y creo que eso tiene que ver un poco con esta gestión por aproximación a veces las condiciones políticas no están maduras para realizar algunas obras y lo que empieza a pensarse en la década del 90 termina concretándose 10, 15 o 20 años después con lo cual a lo que voy es a esta idea de que tenemos que también tener presente cuando se enfrentan este tipo de problemas tanto la dimensión histórica como la dimensión política y el tiempo de la historia y el tiempo de la política no es la historia no es el tiempo de una biografía para un ser humano 50 años es una barbaridad de tiempo es toda una vida para un gobierno para una organización para los procesos históricos 50 años a veces no son no son nada ¿verdad? bien a ver si bueno esto me parece que también hay que destacarlo y tiene que ver con que las inundaciones ofrecen un marco oportuno para presionar a las autoridades directamente y eso se puede rastrear muy bien en la prensa porque efectivamente tanto los jefes comunales que están encerrados entre la gestión provincial la presión de la población y a veces este tipo de eventos sirven para que grupos obliguen al jefe comunal a firmar un acta compromiso obliguen al gobierno provincial a que lleven adelante determinada obra y a veces al calor del problema a veces con el agua hasta la rodilla se toman decisiones se toman compromisos que después resultan en mayores complicaciones pienso en la acción de amparo por ejemplo que puso el presidente comunal de Oliveras y que impidió o interrumpió una obra de canalización en la zona bien finalmente el tema de los medios de comunicación durante estos tipos de me imagino que los gobiernos deben tener algún protocolo para cómo cómo relacionarse con la prensa con los medios de comunicación pero está claro que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en el transcurso de estos eventos ocultando información mostrando novelando el problema que tuvo el bombero de no sé dónde porque le pasó tal cosa se arma toda una novela un modo de presentar esa información y obviamente también sirven estas ocasiones para presionar desde los medios de comunicación a los gobiernos bueno esto es un poco lo que parece que nos falta para construir una investición más sólida y que quizás se exprese en alguna publicación tiene que ver con desarrollar muy bien muy rigurosamente y en detalle una cronología chequear toda esta información con informes oficiales que seguramente las distintas secretarías y subsecretarías Melisa te estoy mirando porque lo vamos a hacer tiene que ver con chequear la información oficial con poder medir con mayor precisión también cuáles fueron las pérdidas económicas cosa que la prensa no relata cuando hay pérdidas económicas gracias gracias a a como también los autoevacuados se movieron no hubo que lamentar víctimas en la inundación de Sanford 2015 pero por ejemplo las pérdidas económicas no tampoco aparecen relatadas bueno algunos otros interrogantes pero ya me extendí demasiado les agradezco el tiempo y cualquier cosa podemos debatir luego aplausos aplausos aplausos